¡Aja la baraja! ¿Cómo están amigos míos? Yo soy Ruben Master, me acompaña aquí el día de hoy mi compañero Aldo Nachos y bienvenidos sean a El Peor Jueves del Mundo. Este video, estos podcasts más bien ya quería hacerlos desde hace mucho mucho tiempo pero por una u otra razón de que me acaba de mudar y todo eso se fueron retardando hasta hoy que ya finalmente hoy es el primer peor jueves del mundo y pues bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. Este es un formato doble por así decirlo, pueden ver obviamente todos los jueves va a haber podcast, vamos a hablar de temas diversos, de videojuegos, de actualidad y pues de lo que hemos estado jugando durante la semana y pues a ver cómo nos está yendo en esta vida y en esta cuarentena también. Bien, así que vamos a empezar, pero esperen, este video al final va a haber algunos temas, algún tema como inconcluso que vamos a seguir hablando en stream, o sea terminando de ver este video hay stream, bueno por supuesto si lo estás viendo el jueves hay stream en la tarde de 6 a 8 de la tarde, stream del peor jueves del mundo todos los jueves después de este video. O pueden ver primero el stream y después de esto, no sé, el orden del, ¿cómo fue ese? El orden de los productos no altera. ¿Qué, what the fuck? ¿Qué eres maestro güey? Uno tiene, uno tiene tropiezos en su vida profesional. Entonces pues vamos a comenzar. ¿Qué has estado jugando Aldo? Yo, yo he jugado un par de cosas pero ¿Lol? Casi no. Unos meses, no sé, ¿hace cuánto tiempo tiene que salió Valorant? Unos tres meses más o menos. Aprox. Ajá. Yo creo que desde que empezó a salir Valorant, eh, dejé, dejé LOL en la cuarentena. Por, gracias a la cuarentena empecé a jugar o a retomar el Starcraft que es uno de mis videojuegos favoritos que es lo que estoy jugando casi diario y, y Valorant, ¿no? Pero, hasta ahí. Starcraft está bien bueno pero la neta está bien difícil. Necesita mucha, muchas manos, mucha disciplina. Es, es, es algo complejo, ¿sabes? Si, si nunca has jugado ese tipo de juegos antes, acoplarte al estilo que es totalmente diferente a los shooters, a los MOBA que están, este, de moda o videojuegos de, de mundo abierto, es, es, es bastante, es bastante diferente y, 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 y muy complejo aparte, ¿no? De hecho, de hecho, la vez pasada estaba pensando de que ya hay bien poquitos RTS activos, por no decir, eh, creo que es el único. Que, bueno, hay, hay gente que, que juega Azure Empire 2, la versión HD, eh, pero realmente si te pones a pensar los dos RTS que quedan y que se siguen jugando de manera, eh, competitiva o, o activa. Bueno, pues Azure Empire 2 y, pues más, Starcraft que sigue teniendo un competitivo bien, bien fuerte, pues más bien fue el que sentó las raíces para los eSports hace muchos años. Hace muchos años, eh, yo creo que en 2010 más o menos, este, fue el apogeo de, de Starcraft que era el juego con mayor número de, de jugadores activos en el mundo y en nivel competitivo también hay, eh, unas gráficas muy, muy interesantes en, en internet. De cómo en el 2010 Starcraft era un gigante, era un gigante a la par, digamos, en la actualidad comparándola con Fortnite o Free Fire, era algo que todo mundo jugaba. Sí, pero pues ahorita ya, ¿qué nos queda? ¿Esperar el Starcraft 3? Bueno, fuera, eh, muchas, muchas de las personas que obviamente son, este, ah, personas activas para Starcraft 2 le están solicitando a Blizzard, eh, justamente esto, ¿no? Que, que hagan un nuevo Starcraft, un Starcraft 3 para volver a, a, a traer a gente que, que le interese este tipo de juegos. Pues este cabrón, yo creo que primero tendrían que ver qué tal le va a Ash and Bear 4, ya ves que lo anunciaron hace ya casi dos años. Claro, sí. Entonces, no debe, me imagino, en este año yo creo que no va a salir nada, pero yo creo que ya al siguiente año podremos ver qué onda y depende de cómo le vaya, eh, pues yo creo que la cosa se irá cambiando. Y también te digo, o sea, al final es un panorama difícil, pues porque las cosas que están, eh, ahora sí que pegando fuerte, cada vez me sorprenden más. Por ejemplo, saltando un poco a, a, al, al, al juego del momento que no he tenido la oportunidad de jugarlo, eh, no me lo he comprado, pero prometo que en los próximos días voy a, voy a conseguirlo. Estoy hablando de Fall Guys. Qué juego tan divertido, eh, amigo. Se ve divertido, se ve divertido, pero yo no he podido, no he podido jugarlo. Eh, ¿sabes a qué me recuerda un poco? He visto muchos videos. Ajá. Y me recuerda un poco a, a esos minijuegos de Mario Party. Claro, 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 claro. Sí, cuando dices que tenías que tirarte a, así, a la lava o así, me recuerda ese rollo, entonces, sí se me hace divertido, pero me impresionó, me impresionó que es lo que está como, eh, metiendo ahorita tendencia. Sí. Y no sé si sea el final de, de Fortnite. No, 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 eh, yo creo que, o sea, Fortnite, pues, claramente es un, es un titán en, en estos tiempos. Lo que, eh, eh, lo hace diferente, a mi punto de vista, con, con Fortnite es que, eh, Fortnite lo ven ya incluso desde una, desde una perspectiva de competitividad, ¿sabes? Y en Fall Guys es mucho estarte divirtiendo con tus panas, estar ahí trolleando a la bandita de que, de que no lleguen a la meta, a tirarlos, este. Tienes razón, no hay tanto, no hay tanto como compromiso. Claro, claro. Sí, 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 lo entiendo, sí. Sí, ahí no, no, no estás demostrando que, que quieres ser el mejor, más bien están demostrando que, que, quién puede ser más troll en ese juego, ¿sabes? Quién tira más personas. Es un juego para estar con tus amigos, este, pasándola muy chill un rato. De hecho, ya faltaba, ¿no? Ya faltaba un juego así. Sí, claro. O sea, porque ya tiene mucho tiempo que, que no este, que no salía un juego como de ese estilo. O sea, Fortnite, no, no es nada para, bueno, a lo mejor para algunos sí, pero a mí no me parece muy casual que digamos, o sea, a lo mejor yo no tengo muy, muy, mucha la habilidad acerca de construir, pero yo por eso nunca me acerqué demasiado a Fortnite porque me parecía un poco complicado todas sus mecánicas y pues sí se ve como afable a la vista, pero, pero definitivamente Fall Goid se ve muchísimo más afable, o sea, se ve. Claro, aparte, ¿sabes? Es como, es como hasta amigable para la vista, es amigable para, para estar con, con los compas jugando, riendo. De hecho, me recuerdo un poco a este juego que, igual, o sea, me pasó igual de que supe que salió y no hasta, no fue hasta ahí, sino hasta muchos años después, casi un año, dos años después que lo jugué y dije, ¿por qué no había estado jugando esto? Rocket League. Ah, ok, 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 nunca lo he jugado, lo, 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 lo conozco, lo he visto, pero nunca lo. Sí, Rocket League es como de, lo ves y dices como de, wow, se ve divertido, se ve que eso está divertido, pero ya cuando lo juegas se dices como de, oye, si está, este, 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 ¿cuánto está divertido? Igual, no es así como que le metas como mucho compromiso, es como todo hacia divertirse. Oye, en este juego de Rocket League hay, hay equipos competitivos, me parece, ¿no? Sí, creo que ya, creo que sí, ya hay, o sea, yo creo que eventualmente me imagino, no sé, o sea, ya pasando un par de meses a lo mejor y, y la cosa se pone más hardcore y ya también hacen algún competitivo de, de Fall Guys, ¿no? Sí, 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 claro, sí, eh, que debe ser, debe, debe ser bastante divertido, ¿sabes? Muy, muy troll este, este juego. Y pues de ahí, yo he estado jugando mucho Valorant, es lo que más he estado jugando, bueno, hemos estado jugando juntos, eh, pues más o menos ahí, me, nos defendemos, vamos como apenas camino a oro. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y no sé, a mí ahorita Valorant me está, me está gustando mucho y probablemente los streams que vean en, en, en mi canal de Twitch, que no sean el día jueves, probablemente me van a ver jugando Valorant y pues manqueando y, y, y está chido. Es como lo que ahorita más me está llamando la atención. League of Legends, por supuesto que siempre, siempre va a estar en mi corazón, pero por ahora no es lo que, no es lo que estoy jugando más, aunque, aunque, debo decir que ya mero llega septiembre y en septiembre, si no me equivoco, también llega Wild Rift, que es la versión de League of Legends para móviles, que yo ya tuve la oportunidad de jugar en su momento. Y, madre mía, me estoy muy emocionado con, con esa cosa. Aparte, también va a haber muchos videos en el canal de YouTube acerca de Wild Rift y es un juego bastante cool. Y para mucha gente que piense que Wild Rift va a ser como LOL, o sea, como jugar LOL en PC, está muy equivocado. Sí, es completamente diferente. Sí, los conceptos, pues es League of Legends al final, o sea, y, y, y a la vista, a la primera vista, dices como, ah, pues es lo mismo. Y de hecho, a mí personalmente no me gustan mucho los juegos móviles, o sea, yo prefiero jugar en la PC o jugar con alguna consola portátil o algo así, pero a mí especialmente no me gusta, pues por viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gustan los controles táctiles, no me acostumbro. Sí, es muy difícil, ¿no? Bueno, a mí también se me complica demasiado jugar en el celular, ¿no? Para la gente que creció jugando, como nosotros, que creció jugando con joysticks, con botones, con controles, pues ya es un poco raro jugar de repente con, con este, con controles táctiles. Entonces, yo no soy como muy partidario de jugar. Sin embargo, la manera en la que se juega Wild Rift es, es tan, muy bien diseñada para que no te sientas tan incómodo. De hecho, o sea, y te digo, y no se parece nada a League of Legends, a League of Legends de PC, o sea, sí es, aparte de que el ritmo es súper, súper, súper más rápido, muchas de las habilidades de, de, de los campeones cambian, cambian para. Ah, algo así había escuchado. Por ejemplo, por ejemplo, la, bueno, no sé si esto ya salga, se mantenga ya en el lanzamiento final, pero el Ultimate de Ash se controla. Ah, ok, sí, 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 sí. Entonces, está cool, eso está cool porque se puede controlar y hay varias, varias diferencias de habilidades que hacen que el juego te mantenga más, pues más, este, metido. Y la gente está chido, aparte de que el motor de League of Legends es, lo digo, de Wild Rift es diferente al de LoL. O sea, está construido en otro motor totalmente distinto, entonces todos los modelos y todas las animaciones son distintas. Oye, hablando de esto, ¿qué pasó con, con Runaterra? O sea, Legends of Runaterra, este 26 de agosto, ya sale, eh, la nueva expansión. La expansión de Targon, donde viene Tarik, donde viene Nocturne, donde viene, este, Zoe, no, Zoe, no, no sé si Zoe, no, eh, creo que no. Viene Nocturne, Tarik, ¿Niko? ¿O quién? Algo así, vi, hmm, creo que hay otro más, se me está pasando, pero otro más y se ve, la neta, se ve bastante bueno. ¿No? El Tarik se ve súper, 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 eh, OP. O sea, Tarik Shen. Creo que ibas a decir sensual. También, también, siempre se ve sensual. O sea, más bien, la combinación Tarik Shen se ve que va a estar pasadísima de Rieta. Y, pues nada, he estado jugando eso y he estado jugando juegos retro, que también, esos también los van a ver en mi canal de Twitch. Ahorita he estado jugando Castlevania, Harmony of Dissonance, pues es un juego ya viejito, este, de Game Boy Advance. A lo mejor para los chavos dicen que qué pedo, eh, pero para los viejos que ya conozcan la saga Castlevania, era el último Castlevania que me faltaba. Y, este, ya lo terminé. Y ahorita me voy a ir a lanzar a terminar Golden Zone, que también es una serie de juegos de Game Boy Advance, que está muy chingona. Y, pues, andaré jugando eso, este mes, porque creo que, bueno, eso y probando Fall Boys, porque creo que, creo que no se viene ningún otro juego como chido pronto, ¿sí? Cyberpunk. Cyberpunk, pero Cyberpunk sale hasta noviembre. Octubre, noviembre, algo así. Noviembre, noviembre. Si todo se le viene hasta noviembre, que es como lo que todos esperamos, lo único bueno del 2020, yo creo, va a ser. Si no es que lo cancelan, ¿no? Si no ya sería el peor 2020 del mundo. Ya es el peor, ya es el peor año del mundo y estamos hoy en el peor jueves. Pero sí, no, yo estoy esperando ese y creo que mañana, de hecho, digo mañana, hoy, hoy sale el 20 de agosto, sale el 20 de agosto, hoy es el peor jueves del mundo. Sale este juego, el de Battle Dots, el de las ranas. Estás muy chavo para... No, probablemente sí lo conozco, no, no, no recuerdo. El de las ranas, es como las tortugas niñas, es un beat'em up, pero son dos ranas. ¿Y va a salir en Steam o...? Va a salir, creo que va a salir en Xbox Game Pass. Ok. Así que si tienen Xbox Game Pass, pueden irlo ya apartando, porque creo que sale mañana y se ve bueno, se ve como animado, animado a lo... A lo... a lo Cartoon Network, pero al parecer como que al principio el concepto estaba medio cool-ey, pero ya ahorita que lo fueron puliendo y ya en el último trailer que lanzaron se ve bastante cool. Debería de darles un poquito más de... De este... De noción. De... Ajá, de... algo de... Miren, les voy a enseñar Battletoads para que vean. Mira... Ah, ok, creo que ya, 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 ya. Ahí pueden ver un poco. O sea, originalmente, pues... Bueno, ahorita les voy a enseñar como el primero para los que no conozcan Battletoads. Probablemente para los que ya los conocen, pues ya sabrán, ya tendrán una idea. Y ya tendrán sus opiniones acerca del estilo. No mames, weón, me parezco. Qué pecs. Quiero ver el gameplay, pero básicamente es un beat'em up de tres. Ahí está, como un... Un pequeño, este... Homenaje. De hecho, ese juego es muy famoso por un station específico. Un station donde vas a... En unas motos. Ok. Oye, ¿y qué pasó con Kill Squad? Ya no lo terminaste. Kill Squad... Ah, lo estaba jugando el mes pasado, pero... Pues como sigue siendo un Early Access. Kill Squad es un juego igual que es como plan tipo Diablo. Igual como looter-shooter, pero en isométrico. Pero el problema es que pues está... Le falta contenido. ¿Todavía está verde? Está medio verde y definitivamente lo tienes que jugar con amigos, porque si no lo juegas con amigos, aparte de que se pone bien complicado jugarlo... Ah, igual no es la misma emoción, ¿no? Ajá. Y mira, este es el original. Que a lo mejor... Lo estremeo. Vámonos. Bien. Battle Dudes. Ness. Este es el original, güey. El que salió para... Vámonos. Para Nintendo. Y pues con este... Yo la pasé muy bien. Mira nada más la ranita. Vámonos pa'l hoyo. Y de hecho, tengo el stage, el famoso que se hizo famoso este juego. Es porque este stage es muy difícil. Parece que es sencillo. Pero no, 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 para nada. Pero no, es complicado. ¿Sabes a qué me recuerda? Este, al juego este que estabas jugando hace ya tiempo, donde igual vas como en unas motos y de repente se empiezan como a apagar las luces y tienes que moverte como de un lado para otro. Los colores son como violeta, como rosa. Era un juego... Se veía bastante complicado. Ah, ya. O sea, yo no era Wild Hearts. Está bueno ese también. Muy colorido, ¿no? Ajá, sí. Muy, muy, muy colorido. No se parece nada. No, no, me refería como a... De hecho, nada más vi cuando jugaste ese stage de las motos que ibas como en las motos. No sé si todo el juego sea así. Sí, es totalmente de ritmo. Ese es un pinche beat'em up que se les antojó ponerle un stage ahí que la neta está bien difícil. Digo, se ve fácil, pero ya en los controles ya está bien cabrón. Y pues ese es un juego que va a salir el día de hoy. O que ya salió, perdón. Y de ahí en fuera, pues creo que es todo lo que estoy esperando ahorita. Wild Rift, mejorar en Valorant. Y pues nada, vamos a continuar leyendo un poco de las noticias del mejor sitio de eSports que pueden encontrar. Código eSports. Y dice, ¿recuerdas a Seraphine, la nueva campeona de LoL? Llevaría unos meses interactuando con nosotros, pero nadie lo notó hasta ahora. Seraphine no es ajena a League of Legends. Su nombre fue mencionado en una ola de filtraciones que, de momento, resultaron ciertas. Si seguimos la tendencia, es la nueva campeona de League of Legends que ya fue revelada discretamente. Así es, leíste bien. Lleva con nosotros desde junio. Y sí, creo que en una skin de zona. En una skin de zona. ¿Cuál zona? ¿La cabezona? Sí, estamos hablando de la misma zona. Sí. Ok, ok. Zona, creo que la menciona. La menciona. Dice, empecemos dando unos avisos. De momento, lo que mencionaremos en este terreno de rumor. Está en el terreno de rumor, pero las piezas encajan tan bien que es difícil que no sea cierto. Segundo, aunque Seraphine ya está casi con nosotros, no será la próxima campeona de acuerdo con filtraciones. ¡Samira! ¡Ah, no! ¡What the fuck! No, entonces yo no sé nada. Yo pensé que se hablaban de Samira. Nah, güeyón. Ni siquiera tú sabes si estás dando las noticias. Sí, ya estamos. De acuerdo con filtraciones, Samira llegará primero a la grieta del invocador. Así es, pues. ¿Cómo es que podemos afirmar que ya se reveló Seraphine? También, el usuario HMLIF se encargó de recopilar todo lo que sabemos hasta ahora en Reddit. Comenzamos con información que ya conocemos. Streamy, la creadora de contenido brasileña, adelantó la llegada de un campeón mago con temática musical. Se llama Seraphine y toma el lugar de un mago sensacional mencionado por Riot Games en un mapa de campeones. Mira, aquí tenemos ahí como... ¿Es como un cosplay? No, es como un fanart, ¿no? No, es un fanart. Es como... Parece como foto, pero... Sí, sí, claro. Ajá, retocada, ¿no? Sí. Si tenemos... Sí, tenemos que será un personaje mago musical, entonces debería tener canciones suyas. Y es correcto. Hace un poco publicó un cover de la canción Chill Hot Dreams que pueden escuchar en el enlace. Les voy a dejar igual acá abajo el enlace del artículo. Aún más, una de sus publicaciones tiene mensaje Hola en chino, lo que va de la mano con World 2020. Ah, que ya también se viene el World 2020. ¿Para cuándo es? Creo que es el siguiente mes. Uh. De hecho, ya están trabajando en las canciones. Ya sabes que cada año... Sí, 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 sí. Se nos vienen buenas canciones. Si unimos los hilos con las seis canciones confirmadas para el Mundial, Seraphine encaja perfectamente hasta ahora. Entonces, ¿cómo se le ve el personaje? Esa pregunta ya tiene una respuesta parcial. En junio de 2020, se abrió una cuenta en Twitter con el nombre Serot Wow. Es muy acorde a su imagen. Como cantante amateur, ahí ha publicado varias selfies en su casa de Los Ángeles. ¿Sabes quién más está en Los Ángeles? True Damage y KDA. ¿Reconoces el estilo de dibujo? Si escuchaste las bandas previamente mencionadas, es por esto. Bueno, está con la gatita independiente. Aunque, claro, Seraphine niega que sus selfies en realidad sean dibujos de artistas de Riot Games. Sí, es cierto. Yo en realidad no conozco a los artistas que hicieron las canciones de The Worlds. Bueno, salvo la chica esta, ¿no? ¿Que sale? Ok, ajá. Si no recuerdo. Carl G, ¿no? Ok. Carl G creo que... Pero de ahí en fuera, los demás artistas no los conocen. Riot, te hiciste reguetonero. No los creo, es que muy bien. Y pues ahí tenemos ya una selfie. Se parece como a Zoe un poco, ¿no? Sí, sí. Pero también, ¿sabes? También sí le da como un toque ahí como de medio zona. Igual por lo musical, porque ves que zona también es musical. Sí. Y pues ahí están unas fotos. Hay un par de tweets. La última pista, de hecho, es que Seraphine sigue muchas cuentas chinas. Además de haber hecho cobre de la canción licenciada por Universal. En cuanto a su posible región, se especula que es del Monte Targón, que es la más posible, considerando su relación con las estrellas. Vémonos. Como mencionamos, aún es un rumor, pero todo sugiere que Riot Games decidió tomar riesgos en las revelaciones de campeones. Aún pueden señalar paralelismos con tener su propia VTuber. Pero no es algo que Riot Games no haya hecho antes. Recuerden que bien que EA y True Dima son bandas virtuales. La compañía trabajó para darles un lugar en el mundo real. Si todo resulta, apuntar en la dirección correcta. Seraphine llegará junto a las seis canciones de Worlds de 2020 en algún punto de octubre de este año. Ah, eso es octubre, no septiembre. Es octubre en Worlds. Ok, ok, ok. ¿Cómo ves? Está chido, pero oye, ¿qué pasó? Dicen que nada más los artistas son KDA y este... ¿Cómo se llama el otro? True Damage. ¿Qué pasó con Pentakill, papá? Pero es que Pentakill creo que no tiene a los... A el vocalista, ¿no? A los músicos como tal. Ok, ok, ok. De hecho, el vocalista, ahorita que me acuerdo, creo que es el Carthus, ¿no? Pero bueno, sí, ok, a los músicos. O sea, a los músicos como la vida real, que es como los paralelismos que están haciendo ellos. Pero qué chido. Qué chido. Suena cool, ¿eh? Se ve, o sea, si me lo preguntas, se ve como muy... No se ve que vaya como a cantar reggaetón. O como ese rollo como del año pasado. Yo creo que va como un rollo más... ¿Qué será como un pop? No. Ajá, siento que como un indie de este pop. ¿Cómo se llama esta canción? ¿De esta chica? Que se llama... Se llama este... ¿Tash Sultana? No, no, no. No me acuerdo, ahorita no me acuerdo. Igual no la puedo poner porque es el copyright. ¡Vámonos! Pero sí, más o menos me da un aire a eso. Y de ahí vamos a ver algunas noticias más. Microsoft termina soporte a Internet Explorer en 2021. ¿Sabes? Que bueno, ya... Esa cosa nada más la usaban para... Para este... Para bajar Chrome. De hecho, es para lo único que se utiliza, ¿no? Sí. Ah, y para abrir la página del SAT. ¿Qué va a pasar ahora con mis impuestos? Vámonos con un sitio amigo. Level Up, que también tiene unas... Buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Esta serie acaba de salir. Me parece que antier, no estoy muy seguro, en los últimos días. Esa semana se llama Highscore. Y no la he visto, pero... Dicen que... Dicen que se viene chido y que está bastante buena. Y habla acerca, pues, del gaming y de muchos juegos, pues, retro. Este... Por ejemplo, aquí... Vamos a conocer acerca de Pac-Man, Street Fighter, Mortal Kombat, Final Fantasy... E incluso el infame E.T. Para Atari, 2600. Ya saben de esa leyenda de que fueron enterrados ahí en un desierto de Arizona. Y sí. Sí es leyenda porque sí es cierto. No era un mito. Ok. Y de ahí, dice, la película de Mega Man abordará el origen y el drama del bombardero azul. Oye, weón, ya nos faltaba algo así, ¿no? Ya... Pues yo, la verdad, no soy muy... ¿No estás a favor? Pues no es que sea... Que sea a favor o no. Pero no soy muy... Partidario de las películas de videojuegos. Ok, ok. O sea, con Sonic... No le hicieron mal, pero tampoco le hicieron bien. O sea, no es como... No, manches. No, mames, que hubieran dejado al Sonic pasado, weón. Sonic es... O sea, no es ni lejos mi película como favorita o... ¿Sabes? Hay películas así de videojuegos como tipo Ralph el Demoledor, donde hacen como alusión... Ah, claro. Pero es que es como una IP nueva. O sea, no ninguna que sea como una película de videojuegos bien, bien, bien hecha. Solamente hay una y de hecho te la pasé hace unos días. Y si no la han visto, se la recomiendo un chingo. Creo que ya no está en YouTube. La estuve buscando y no la encontré. Se llama Street Fighter, Fist of the... A ver. Street Fighter, Fist of Assassin. Esta película, digo, aquí está, pero está en español y latino y se escucha un poco extraño. Ah, weón, sí se parecen, ¿eh? No sé si les recomiendo. El Ken se parece un putero. Oye, pero el Akuma también, ¿eh? No, o sea... Sí está Yakuma, ¿no? ¿Arriba? O sea, ve lo chingo, o sea, que se parece el Ken, weón. El Ken es igualito, weón. El Ken es igualito. O sea, es Ken, Gouki y Ryu. Ok, ok. O sea, el Ken sí es... El Ryu, man. Pero no, weón, sí. El Ken sí se parece un chingo. Ah, sí, se parece a Ryu, weón. Sí, sí es, sí es. Pero sí, se llama Fist of Assassin. Es una película ya que le hicieron con muy poco presupuesto. Financiados por una network que creo que ya tampoco existe, que se llama Machinima. Y está bien buena, weón. Está bien buena las peleas, los efectos, la trama, las interpretaciones. Todo está muy, muy bien, weón. Gran película. Y le hicieron, pues, fans. Uh, fans, fans. Entonces, esa es como la única de videojuegos que yo he visto chida. Sonic no está mal. Tampoco está muy bien. Sonic no la he visto. ¿No? No. Está, está me. Está cotorra, pero nada más. Y, pues, no sé. No sé qué tan bien vaya a ser este rollo. El diseño de arte de Mega Man ha llamado la atención de los jugadores por lo encantador de los personajes. Iniciando por el mismo robot azul de Titanio. Con su estilo que recuerda a muchas caricaturas de las décadas de los 80. Sin embargo, el diseño del personaje y los sucesos que tienen lugar, eh, que tienen lugar, da cuenta un futuro con problemas importantes. Está cabrón, ¿no? Sí. O sea, creo que todavía no hay ninguna, ninguna como imagen oficial. No me van a meter ahí una en publicidad. Hambre. Yo no sé nada de fútbol. No, ni idea. Supo que hubo algo importante. Vi muchos memes acerca de fútbol en los últimos días, pero yo no. Creo que fue la goliza que le dio, no lo sé, creo que el Bayern al Barcelona o no, 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 no tengo ni idea, algo así. Para que ni siquiera me carguara el video. Pero bueno, pues ojalá no la vayan a cagar. No la vayan a cagar, pero no sé. O sea, yo no me iría por un rollo de... Bueno, si es animado, puede que la cosa cambie. Vale, estaría... Vamos a Castlevania, Castlevania de... Está buenísima, ¿eh? De Netflix, está muy buena y es como de las pocas cosas de adaptaciones que digo, wow, qué buen trabajo. Aparte respetan mucho la historia, ¿no? Sí, sí, sí. De Castlevania. Sí, 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 es muy bien. Muy, muy fieles. Aunque, aunque hay algo culero y es que me parece que el escritor que hizo las primeras tres temporadas ya lo sacaron. No. Así que el que está haciendo la nueva... Bueno, todavía creo que alcanzó a escribir casi toda la cuarta temporada, pero la quinta, si va ahí, va a ser con otro. Entonces, eso está un poco culé, porque sí lo había hecho muy bien y justo porque había atado bien los hilos y pues es toda una lástima, amiguitos. Y pues, lo siguiente que vamos a platicar en este podcast, pero este podcast se convierte, se sufre una mutación y se convierte en stream. Este podcast sigue en stream, justo ahora, bueno, no sé, depende de a qué horas lo estén viendo esto, si lo están viendo en jueves y es en la tarde, probablemente esté un stream del peor jueves del mundo. Espero que vean este, nos lo vayan a ver el otro jueves y pues van a ver ya otro stream. Pero en el stream vamos a hablar acerca de, pues, el cambio de COVID. El cambio que ha metido COVID en todos nosotros como jugadores, más a nosotros como vatos que disfrutamos mucho pasando mucho tiempo frente a la computadora, frente a una consola. Y cómo han pasado los meses y qué cambios han tenido emocionalmente, personalmente, físicamente incluso, amigo. Yo he sufrido muchos cambios físicamente a partir del COVID. Nada, no es cierto, no le voy a echar la culpa al COVID. Sería muy deshonesto de mi parte. Y eso lo vamos a hablar justo ahorita en el stream, porque pues ahí quiero leer sus comentarios y escucharlos para ver cómo les ha ido en estos meses. Espero que les haya gustado este primer peor jueves del mundo. Pero todavía no sé si este formato va a llegar a un formato de Spotify, de audio. En teoría sí, porque es un podcast. Estaría bien, sí. Pero como también tiene muchos recursos visuales, no lo sé, ¿no? Porque también los siguientes vamos a intentar hacerlos más gráficos y más auditivos para que se pueda disfrutar de las dos plataformas. Entonces, por ahora es todo. Nos vemos ahorita en el stream en twitch.tv, diagonal reu en masterx. Ahí me pueden encontrar. Si no es jueves, pues probablemente también esté ahí. Vayan a seguirme para que puedan enterarse cada que hago streams. Todos los jueves voy a hacer stream y todos los jueves van a tener este podcast en el canal de YouTube, el peor jueves del mundo. Hablando de las cosas que se vienen y de la vida misma. Con invitados o a veces sin invitados. Ok, ok, me parece. Yo voy a estar, no sé si voy a estar aquí o voy a estar en mi casa también ahí participando un poco. Pero sí, vayan a echarle un ojo ahí a lo que dice este. Al guachavo. A este weón, ¿no? Pues bueno, nos vemos ahorita ahí en twitch.tv, diagonal reu en masterx. Yo fui reu en master. Yo fui Aldo Nachos. Y no me voy sin antes decirles lo más importante. Jueguen mucho. Chau, chau. Nos vemos.